Última hora. La reunión de Biden y Ion se olvida a Ucrania para concentrarse mejor. Mis amigos les contamos, que la entrevista de ambos presidentes en Bali, permite muy seguramente reducir la creciente tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China, pero no parece ofrecer soluciones a los dos problemas más acuciantes para el orden internacional. Es difícil imaginar una reunión más trascendental que la que los presidentes Biden y Ion se acaban de mantener en, los aledaños de la reunión del G-20 en Bali. La ausencia de Putin sin duda ha facilitado la redacción de un comunicado final donde la mayoría de los miembros del G-20 aunque no todos deploran la invasión de Ucrania por parte de Rusia y solicitan que las tropas rusas se retiren. En cambio, el resto entre los que se encuentra China declara de manera abierta no ver las cosas así, haciendo referencia expresa a las sanciones como problema.